Hola, en este video les voy a hablar del sistema octal. En otros videos ya les hablé del sistema binario, el sistema decimal y el sistema hexadecimal. En el sistema hexadecimal vimos que este sistema está conformado por 16 caracteres. Sin embargo, se diferencia en algo con el sistema octal, el cual está formado por 8 dígitos, los cuales están del 0 al 7. Ambos se usan en las computadoras y procesadores para expresar magnitudes binarias, pero el sistema octal se usa menos frecuente. Como dije, está formado por 8 dígitos. Empezamos con el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para seguir contando, después del 7 vamos a añadir otra columna, de la siguiente manera. Considerando que los dígitos 8 y 9 no se van a utilizar. Por lo cual va a seguir después del 7, el 1, 0. Luego el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 y no sigue el 1, 8 después de aquí. Ni el 1, 9. Vamos a continuar. Si nos habíamos quedado, primero era el valor 1, 0, ahora va a ser 2, 0. Luego 2, 1, luego 2, 2 y así sucesivamente. Por lo cual, recordar los dígitos 8 y 9 no se usan en el sistema octal. Aquí vemos el valor 13 en decimal, el sistema decimal también se le llama en base 10. El valor 13 en decimal es el 15 en octal, al cual también se le llama en base 8. ¿Por qué? Porque el 13 en decimal es el 15 en octal. Vamos a considerar el sistema octal. Contar en el sistema octal es muy parecido a contar en decimal, excepto que no se van a considerar los dígitos 8 y 9. O sea, el sistema decimal ya ves que se cuenta desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego sigue 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pues aquí es de la misma manera, excepto que no se consideran los dígitos 8 y 9. Entonces, como dije, en el sistema decimal, el 13 es 15 en octal, o no es 1 o 5 en octal. Vamos a poner aquí, 1, 2, hasta 7, ¿no? 7. Luego, vamos a considerar que estamos contando en decimal. 8 en decimal, 9 en decimal, 10 en decimal, 11 en decimal, 12 en decimal, 13 en decimal es 15 en octal. Aquí lo estoy comprobando. Y el 15 en octal y 13 en decimal es la letra D en hexadecimal. Sí, porque en el sistema hexadecimal empezamos a contar con letras a partir del valor después del 9, que es el 10. Recordar que el valor 10 en decimal es la letra A en hexadecimal, el 11 en decimal es la letra B en hexadecimal. El 12 en decimal es la letra C en hexadecimal. Y el 13 en decimal es la letra D. Y aquí lo estamos viendo. Voy a explicar cómo hacer la conversión de octal a decimal. ¿Cómo se hace esta conversión? Cada posición sucesiva de dígito es una potencia superior de 8. Es decir, vamos a multiplicar cada dígito por su peso y vamos a sumar los productos. Y aquí estamos viendo que la base del sistema octal, que es 8, va a comenzar elevándose al exponente 0. Al exponente 0, luego la misma base al exponente 1 y va aumentando en 1 en 1 su exponente. Luego el 2, luego el 3 y depende cuántos dígitos sea el número. En este caso queremos convertir este número, el 2, 3, 7, 4 está en sistema octal. Lo queremos convertir en sistema decimal. Aquí va a estar el resultado del final en sistema decimal. ¿Cuál es el equivalente de 2, 3, 7, 4 en octal al decimal? Pues considerando esto, de que vamos a multiplicar por la base que es 8 y con su respectivo exponente. Si son 4 dígitos, significa que el máximo exponente va a ser 1 menos, van a ser 3 el valor del exponente. Va a ser al cubo. Por lo tanto, va a quedar de la siguiente manera. Ese dígito, que es el 2, lo vamos a multiplicar por la base elevado al exponente 3. Luego le vamos a sumar el siguiente dígito, que es el 3. Voy a cambiar color aquí. El dígito 3 por la base 8, pero un exponente menos que el anterior, es decir, 2. Luego, el siguiente dígito, que es el 7, le vamos a sumar ese dígito multiplicado por la base 8, con un exponente menos, que es 1. Luego, el siguiente dígito, que es 4, del número octal, le vamos a sumar eso. El siguiente dígito, que es 4, multiplicado por la base, que es 8, elevado al exponente anterior, que es 0. Luego, la multiplicación de 2 por 8 a la 3, voy a usar la cálculo. 8 a la 3 equivale a multiplicar 8 por 8 por 8. Y multiplicado por 2, pero eso lo voy a hacer por pasos. 8 a la 3 es 512, entonces queda 2 por 512. 8 a la 2 es 64, es 8 por 8. Luego, 3 por 64. 8 a la 1 es el mismo valor, entonces 7 por 8. Y 8 a la 0, cualquier número elevado al exponente 0, es la unidad. Por lo tanto, queda como 4 por 1. Luego, bueno, aquí me falta poner igual. Igual, igual. 2 por 512 es 1024. Más 3 por 64 es 192. 7 por 8 es 56. Y 4 por 1 es 4. Y vamos a sumar eso. 1024 más 192 más 56 más 4 es 1276 en decimal. Por lo tanto, el número 2374 en octal es 1276 en decimal. San Juan 2024 más 1. 1004. 3. 290 ways 91. ¡Gracias! 4. 590 ways off the wES.